Seguimos en TMT Conversaciones, ahora vamos a hablar con Leandro Quedido, que es Director Ejecutivo de la ONG Transparencia Electoral de América Latina. Leandro, ¿cómo te va? Hola José, un gusto, como siempre. Leandro, vos este año seguramente no tanto, pero en los últimos años has viajado mucho por América Latina como observador de procesos electorales. En tu opinión, ¿cuál es el estado de las democracias en nuestra región? ¿Estamos mejor, peor, que hace 10, 15, 20 años? Bueno, sí, efectivamente, con nuestra organización, con Transparencia Electoral de América Latina, lo que hacemos es seguir el cronograma electoral de la región y prácticamente ya estuvimos en todos los países, me faltan ahí dos países nada más para cerrar el continente. Y evidentemente en los últimos años se ha avanzado mucho, nosotros venimos de la tercera ola democratizadora de los 80 y luego de esa situación las autoridades electorales en la región se fueron profesionalizando y bueno, y esas etapas obviamente hubo avances y retrocesos, ¿no? Digo, tenemos que mencionar en los últimos años lo que pasó en Venezuela en 1998 con la irrupción del chavismo que fue un faro que iluminó prácticamente a todo el continente, influenció mucho esa experiencia y fue una experiencia de deterioro de la institucionalidad democrática, ¿no? Digo, solo hay que ver cómo está la Venezuela de hoy, ¿no? La de 1998 dejaba mucho que desear, pero había una institucionalidad en construcción o precaria o por lo menos con pretensión de ser una institucionalidad fuerte, pero al día de hoy no hay nada de eso, ¿no? Entonces podemos decir que hay algunos países que han avanzado mucho en cuanto a fortalecimiento de la autoridad electoral, del árbitro electoral, que han seguido algunos parámetros que tienen que ver con la integridad electoral, que es un concepto muy interesante que desarrolló en el 2012 la Comisión Global por la Seguridad, la Democracia y las Elecciones, una institución ligada a Kofi Annan. Bueno, ahí planteó algunas cuestiones, algunos requisitos que deberían tener las elecciones con integridad y muchos países de la región siguieron ese paradigma, ¿no? Y bueno, hoy tenemos situaciones bastante, podemos decir, preocupantes o inquietantes. Se habla de una recesión democrática a nivel regional, a nivel mundial también. Es verdad que los procesos electorales previos a la pandemia ya dejaron mucho que desear. Recordemos las elecciones de Bolivia, en donde se pudo documentar un fraude estructural muy pero muy evidente, las elecciones en Guyana, en Surinam, las elecciones en Haití que no se hicieron, las elecciones en República Dominicana que debieron suspenderse y después hacerse en un mes, las elecciones en Perú, producto de una crisis entre el Ejecutivo y el Congreso que aún perdura. Es decir, ya los procesos electorales eran complicados y la pandemia vino a complicarlos aún más porque a esta situación de tensión institucional, de debilidad o de déficit democrático, ahora se le suma todo lo que tiene que ver con, bueno, la pandemia, la bioseguridad. Por lo tanto, tenemos ahora sistemas políticos, sistemas electorales, elecciones, elecciones muy sobreexigidas, ¿no? Y esto, bueno, obviamente genera un poco de tensión adicional. ¿Hay un sentimiento, cierto sentimiento de frustración respecto del sistema democrático en los latinoamericanos, con los riesgos que se implica, obviamente, no? Bueno, lo que pasa es que, a ver, la democracia es un sistema que nos permite avanzar, ¿no? Digo, nos permite plantear escenarios alternativos a determinados modelos económicos, lo que fuese, y esos cambios de perspectiva se dirimen en elecciones libres y transparentes, o por lo menos con pretensión de serlo. La alternativa al sistema democrático, la verdad que no puede mostrar buenos resultados, digo. ¿Qué alternativas tenemos en el continente? Bueno, la de Cuba, 60 años con un régimen de partido único. ¿Es un régimen político que le dio a sus ciudadanos mejores condiciones de vida? No, es algo evidente. Lo mismo está pasando ya con Venezuela, que prácticamente se ha desmantelado, tanto la institucionalidad democrática como la institucionalidad económica, ¿no? Digo, como todo lo que tiene que ver con el sistema productivo, con el sistema económico. Por lo tanto, las alternativas a la democracia no brindan mejores condiciones de vida. Y bueno, la democracia lo que tiene es ese proceso tensionante de idas y venidas, de agregación de intereses, ¿no? Digo, miremos lo que ha pasado en Chile, con, por ejemplo, un modelo que ha generado una potente clase media en las últimas décadas. Eso es innegable, no tiene nada que ver el Chile de los 80 con el Chile actual. Y sin embargo, hoy, esa clase media que se ha construido en los últimos tiempos está haciendo unos reclamos, unas demandas distributivas muy importantes que habrá que ver con cómo el sistema las procesa, ¿no? Pero me parece que el juego de la democracia es ese. Y bueno, debemos entender o ser sinceros con nosotros mismos que por fuera de la democracia la vida no es maravillosa y por el contrario, muestra algunos aspectos inquietantes, ¿no? Como la ausencia de libertad de expresión, la violación de derechos humanos, la imposibilidad de generar cambios, ¿no? Digo, todas esas cuestiones son problemas insuperables en esos sistemas. ¿Qué pasa con los sistemas electorales? La discusión acerca de cuánta tecnología debe incorporarse, si debe priorizarse la boleta de papel, las boletas únicas, los sistemas que han tenido tantos cuestionamientos, por ejemplo, en Argentina, estas boletas sábanas, verticales y horizontales, ¿no? Temas de, digamos, complejidad para fiscalizar. Digamos, en esos términos, ¿quién está mejor? ¿Quién está peor? ¿Cuáles son las deudas pendientes? ¿Quién hizo los deberes? Bueno, es interesante, porque en realidad, generalmente el enfoque o la discusión sobre la incorporación de tecnología en los procesos electorales, se agota en el instrumento de votación. Pero la verdad es que prácticamente todos los países de la región han incorporado tecnología en alguna de las tres etapas de todo sistema electoral, o de toda elección, que tiene que ver con la etapa preelectoral, el día de votación, y la cuestión postelectoral, que tiene que ver con la, bueno, totalización y transmisión de resultados, etcétera. Es decir, todas las instancias están tecnificadas, ¿no? Prácticamente Cuba es el único país en donde en sus elecciones no interviene una sola computadora, pero en el resto de los países entonces la tecnología ya está muy presente. Nosotros consideramos que la tecnología es una aliada de las elecciones con integridad cuando se aplica en un contexto, justamente, de integridad electoral, ¿no? De compromiso por parte de la autoridad electoral, con controles cruzados, con presencia de los partidos políticos, de los candidatos, sociedad civil, con la posibilidad de hacer un seguimiento de todo lo que tiene que ver con la incorporación de tecnología. Y me parece que después hay como una posición muy reaccionaria, ¿no? De algunos sectores de sociedad civil a la incorporación de tecnología. Me parece que plantear que la tecnología es mala en este mundo que está absolutamente tecnificado, bueno, me parece un contrasentido. Hay experiencias en el mundo muy valiosas, como por ejemplo la de Estonia, en Corea del Sur, en el marco de las elecciones que han hecho en la pandemia se ha incorporado mucha tecnología y se pudieron hacer elecciones en donde hasta creció la participación electoral. En el continente nosotros tenemos experiencias muy valiosas, como por ejemplo en Brasil, que es un país continente, la democracia más importante de América Latina, pudo incorporar tecnología en el instrumento de votación, ¿no? Nosotros, igualmente, sigue vivo en América el paradigma del manualismo electoral, esto de votar un día domingo en un acto presencial, con boletas de papel, con urnas de cartón, con autoridades de mesas sentadas. Bueno, nosotros consideramos que la pandemia viene o permite revisar todo ese manualismo electoral e incorporar tecnología también en lo que hace al instrumento de votación, ¿no? En Colombia se está evaluando la posibilidad de incorporar el voto electrónico. En México ahora, las elecciones del año que viene, los mexicanos en el exterior van a votar por voto electrónico. En Bolivia no llegaron a tiempo, pero también tenían pensado incorporar voto electrónico para el voto de los bolivianos en el exterior. Es decir, hay muchos temas en este sentido en agenda y me parece que la pandemia viene justamente a impulsar esa revisión de lo que queda del manualismo electoral. ¿Y con la fiscalización? Porque nosotros tenemos, sobre todo en las grandes áreas urbanas, ¿no? En los grandes conglomerados urbanos, el desafío, ¿no? De que los partidos muchas veces no son competitivos porque tienen que reunir decenas de miles de fiscales para poder controlar la transparencia de la elección. Claro, bueno, eso tiene que ver quizá con un déficit de origen, ¿no? De cómo se fueron, cómo se fue estructurando el sistema electoral y su marco normativo en la Argentina, en donde los partidos políticos generalmente son los que hacen el control cruzado. Pero, ¿qué pasa, como bien planteás vos, cuando un partido de la oposición no puede garantizar un fiscal en cada mesa, ¿no? Algunos te dicen, sobre todo los que se benefician con este sistema, ah, bueno, si un partido político no puede poner un fiscal en una mesa tampoco puede gobernar. Bueno, esto me parece que tiene que ver con la cultura del ventajismo, con una cultura de ausencia total de controles cruzados, de institucionalidad. Acá se tiene que garantizar que, digo, el resultado electoral más allá de la presencia o no de un fiscal partidario, ¿no? Y me parece que en este último tiempo también sociedad civil se ha mostrado muy activa, ya velando no solo por los intereses de un partido, como hacen los fiscales partidarios, sino por la integridad del proceso electoral en su conjunto. Y me parece que la autoridad electoral de la Argentina tiene que entender esta nueva situación, ¿no? Inclusive, hace poco la OEA ha dado a conocer un manual para elecciones en épocas de pandemia y lo que plantea es que la autoridad electoral tiene que hablar permanentemente con partidos políticos, pero también con sociedad civil. Me parece que está faltando eso en la Argentina. Nosotros hicimos un mapa de conflictividad electoral a nivel nacional, analizamos los 23 distritos provinciales más la ciudad de Buenos Aires y la verdad es que tenemos cuatro o cinco distritos en rojo, ¿no? Es decir, tenemos algunos distritos de la Argentina en donde se violan derechos políticos de los argentinos y las argentinas y esto genera para nosotros mucha preocupación y la autoridad electoral de cara a las elecciones del año que viene debería considerar, anticiparse a esos problemas que nosotros entendemos que van a venir cuando simplemente la elección del año que viene, ¿no? Es decir, la situación no es muy buena en la Argentina, ¿no? Digo, la verdad es que si el resultado electoral depende de que un partido ponga un fiscal en la mesa y evidentemente ese sistema no está funcionando bien porque los resultados deben estar garantizados más allá de esa situación. Leandro, muchas gracias. A vos, José, un gusto, como siempre. hablábamos con Leandro Querido, director ejecutivo de la ONG Transparencia Electoral de América Latina y nosotros nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.